El Poder Judicial es una de las instituciones fundamentales del Estado chileno y está integrado por tribunales que ejercen la facultad de administrar justicia. Su estructura es jerárquica y está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Le siguen las Cortes de Apelaciones y en su base se encuentran los juzgados o tribunales de primera instancia. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia en Chile. Entre sus labores está la dirección administrativa, disciplinaria y económica de todos los tribunales de la nación, menos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales. Está conformada por 21 ministros, uno de los cuales es su presidente, elegido por votación de sus pares cada dos años. Según la materia que revisan, la Corte Suprema funciona en pleno o dividida en cuatro salas especializadas, civil, penal, constitucional y contencioso administrativo, y finalmente, laboral, previsional y familiar. Desde Apelaciones son tribunales que ejercen sus facultades jurisdiccionales dentro de un territorio determinado por la ley, generalmente una región o parte de ella. Actualmente existen 17 a lo largo de todo Chile, y el número de ministros que la componen varía de acuerdo a la extensión geográfica de la jurisdicción. Cada corte está dirigida por un presidente, elegido por antigüedad entre sus integrantes una vez al año, y funcionan en pleno o en salas de tres miembros. Dentro de sus labores, está a conocer los recursos de apelación y nulidad contra sentencias de los tribunales de primera instancia de su jurisdicción y los recursos de protección y amparo. Además, se encargan de velar por la correcta aplicación del debido proceso y los procedimientos que la ley establece para los tribunales inferiores. En la base del Poder Judicial, se encuentran los tribunales de primera instancia que están bajo la supervisión de las Cortes de Apelaciones. En la actualidad, existen un total de 446 en todo Chile, los que se clasifican por materia en El Poder Judicial busca dar respuesta a las necesidades que los integrantes de la Comunidad Nacional demandan de sus tribunales, un servicio de justicia accesible, transparente, oportuno, participativo y de calidad. Todos por una mejor justicia.